Mi nombre es Leidy Barro, estudiante de la carrera de Ingeniería en Recursos Naturales. Estoy cursando mi último año y en estos minutos estoy trabajando en mi tesis con la empresa Célibroso Alonco. Jamás pensé que en algún minuto iba a entrar a la universidad y iba a estar trabajando con una empresa que tiene bastante renombre y tiene cinco plantas, o sea, me abrió un campo que yo no conocía. Voy una vez a la semana a la empresa, traigo efluentes industriales y los trato acá en la universidad con microorganismos autóctonos de la zona. Vamos a contribuir a la ciudadanía en mejorar la contaminación que la empresa emite. Ellos están súper contentos con los resultados que hemos tenido. Yo recomiendo que estudien acá en la universidad porque aparte de tener beneficios, que son becas estatales y todo lo que se te vinta, tienes una calidad de profesores que te van a estar apoyando en todo lo que necesiten. Más que un estudiante, yo soy Uwe.